Música La vida pasa y sigo siendo el mismo Aquel muchacho que se enamoró del rap y de este ritmo Hoy quiero estar completamente solo escuchando Jefa feliz soy a mi modo Perdón, si no soy como tú querías Perdóname mamá, papá, sé si me ha hecho la vida Discúlpenme si di problemas algún día Si no llegué a la casa y la comida se hizo fría Mamá, papá, son todo lo que tengo Espero que comprendan algún día lo que yo siento Y vivo agradecido por tener mis dos hermanos Que en aciertos y fallos siempre me han acompañado Y hoy Bambaramban Bambaramban Hoy Y hoy Muy pocos amigos yo tengo en esta vida Porque si confío en todos mi vida estaría perdida Hoy claramente sé a quien le estrecho mi mano A quien le digo amigo, a quien le digo hermano Y tal vez no tenga una bonita voz Pero quiero pasar toda la vida con mi familia y mi Dios No tengo mucho pues así vivo La vanidad dejo de lado y sigo fiel a lo que escribo Hoy te agradezco a ti por fallarme Por sonreírme pana y luego apuñalarme Palabras muertas en el pasado quedaron Junto a esa chica que me dijo a ti A ti te amo Las cicatrices de mi corra nunca borrarán Pero el latir del pecho nunca pagará Todo el daño que me han causado Hey De tantos golpes y puñales que me han brindado Aferrado en el barrio me encuentro Soy feliz con lo poco que tengo Amo el rap mi familia y hoy siento Emoción en mi coro y atento Y hoy Van Varang Van Van Varang Van Oh, 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 Oh Yeah, yeah, yeah Blink Weston Desde el misil negro Solo y dos beats